7, 8, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, que venía por el recién, 32, ya, vamos a dejarlo, uno en blanco necesite para los dos, ya se cuesta, ya no, está ahí en la puerta, ya trajo la célula, que es un minuto original, el compañero Jorge Glass, porque es inocente, vamos a apoyarle a todos, todos por ti, Jorge, estamos contigo, estamos contigo. Venimos a dejar, son 30 hijos. Gracias.